Bueno, buenas tardes, mi nombre es Antonio, curso la carrera actualmente en la Universidad de Guadalajara, la carrera de Negocios Internacionales de Primero B, y hoy les vengo a explicar conceptos básicos de contabilidad. La contabilidad nos ayuda, es un registro que nos ayuda a saber los activos y los pasivos con los que cuenta una empresa, y tener un orden específico. Bueno, a continuación les enseñaré más o menos cómo se carga y se abona desde la parte de la contabilidad. Supongamos que tenemos una empresa, la empresa Polo, por dar un ejemplo por la playera. La empresa Polo, vamos a poner que tiene saldos iniciales, tenemos 3 millones de capital y 3 millones en activos. Entonces aquí estamos cuadrando el cargo y el abono. ¿Y cómo se puede simplificar o cómo podemos desglosar las cuentas? Tiene que darnos el mismo resultado y nos tiene que cuadrar con lo que tengamos lo mismo entre activo es igual a pasivo más capital. Entonces, supongamos que tenemos 2 millones en bancos, 800 en edificios, 800 mil en edificios y 200 mil en mercancías, dándonos una suma total de 3 millones. Y en capital, como inversión inicial, tenemos 3 millones. Aquí está cuadrando la cuenta. Supongamos que después de esto yo compro mercancía. Compro mercancía y la voy a dejar a crédito. Entonces estoy adquiriendo una deuda, pero también estoy adquiriendo un activo que es la mercancía. Entonces, yo compré mercancía con un valor de 500 mil. Se va a sumar a mi activo, pero parte del pasivo se va a sumar 500 mil que debo. Entonces, si le sumo los 500 mil a los activos son 3 millones 500. Pero si nos vamos del lado del pasivo y capital, estamos adquiriendo también una deuda de 500 mil pesos. Esto nos da a entender que contamos ya con 3 millones 500 mil pesos entre activos, pasivos y capital. Para saber cómo se encuentra una empresa y lo más importante que va a querer saber un accionista es el balance general y el estado de resultados. El balance general en qué nos ayuda a saber cómo se encuentra actualmente la empresa y qué activos tiene la empresa. Y el estado de resultados nos ayuda a saber si es factible y rentable invertir en esta empresa o no. ¿Por qué? Porque te podrá tener activos, pero si no tiene ventas y al contrario de ello tiene pérdidas, no va a salir rentable. Para saber realmente el cargo y el abono es importante que al acabar los ejercicios cuentes con una balanza de comprobación. Esto nos va a ayudar a saber si supimos acomodar las cuentas como fue debido. Al pasar de la balanza de comprobación podemos pasar al siguiente paso que sería el balance general. Que serían cuentas de activo circulante, activo fijo, activo diferido, pasivo circulante, pasivo no circulante y capital. Al igual a estas cuentas entre activos, pasivos y capital nos tiene que cuadrar. No puede que 3 millones 498 mil pesos y del otro lado 3 millones 500 mil. Tienes que ver a dónde se fueron esos 2 mil o por qué cargaste esos 2 mil. Siempre es importante que si cargaste de un lado tienes que abonar del otro. Tienen que ver dos registros contables del mismo ejercicio. Por darte otro ejemplo, si nosotros accedemos a que banco va a abrir una cuenta de caja chica por un valor de 10 mil pesos, entonces vamos a sacar 10 mil pesos de un banco. Estamos abonando porque estamos sacando mercancía, estamos sacando efectivo y estamos cargando a caja chica 10 mil pesos. Aquí tenemos un registro y estos serían unos pequeños conceptos de contabilidad básica.